Entrevistamos a Lorenzo Amor, presidente de la mayor asociación de trabajadores autónomos de España. En un momento verdaderamente crítico para los autónomos por las reformas del sector que está planteando el actual gobierno. Le hemos visto muy crítico e incluso enojado por el nuevo sistema de cuotas que pretende implantar el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Se han iniciado las negociaciones. ¿Cómo van? ¿Qué puede provocar la aprobación? ¿Y cuál es el objetivo de ATA en este sentido? Bueno, buenos días. Muchas gracias por compartir este rato, querido Jaime. No es que yo esté enojado. Quien está cabreado son los autónomos. Pretender que 1.800.000 autónomos tenga que cotizar un 40% más de lo que cotiza ahora, en los dos próximos años, es desconocer la calle, es desconocer la economía, es desconocer a los autónomos. Pero también, por otro lado, pretender bajar la cotización solo un 10% a 1.400.000 autónomos que tienen ingresos por debajo del SMI, pues lo que te refleja es que este sistema, por mucho que no quieran venderlo como un sistema justo, solo tiene un afán recaudatorio. Bajar a 1.400.000 un 10% y subir a 1.800.000 un 40% se le puede llamar como quiera. Pero esto tiene afán recaudatorio. Y yo, para estos datos, utilizo los datos publicados por la Agencia Tributaria en el año 2017, que es los últimos que tenemos desagregados, donde dice que los rendimientos de actividades económicas, para 1.800.000 rendimientos netos de actividades económicas, para 1.800.000 autónomos estuvieron por encima del SMI, y para 1.400.000 estuvieron por debajo. Las negociaciones, pues no avanzan, y no avanzan porque el gobierno nos ha presentado un PowerPoint, no hay ni un texto articulado, hay un PowerPoint con una tabla de cotización y alguna idea sobre lo que tiene la cotización, pero estamos demandando claridad, transparencia, que nos ofrezcan los datos, los datos de dónde cotiza cada autónomo, los datos de cuáles son los rendimientos netos que tenemos en los últimos años, para incluso presentar una contrapropuesta, una contrapropuesta que sea justa. Yo parto de una idea, esto no es nuevo. Nosotros desde hace 12 años llevamos diciendo que hay que bajarle a ese 1.400.000 autónomos, hay que bajarle la cotización, porque no pueden cotizar sin llegar a la base de 965, cotizar por esa cantidad. Y estamos de acuerdo en que hay que bajarle la cotización, pero no un 10%, más. Ahora, lo que no estamos de acuerdo es en un hachazo a los autónomos. Estamos de acuerdo en que la cotización mínima de los autónomos tiene que ser igual que el SMI. Si tenemos la misma pensión mínima, lo lógico es que asalariados y autónomos, como mínimo, tengamos la misma cotización mínima. Hoy hay una diferencia, arreglemos eso primero y luego ya hablaremos de otras cosas. Si finalmente el Gobierno impone este sistema de cuotas al alza, ¿cuáles son las acciones a tomar por parte de su organización? Bueno, de momento aquí hay que decir que las tres organizaciones que conformamos, parte de COE, la COE, SEPIME y ATA, hemos dicho no a la propuesta. Ahora, indudablemente, no vamos a firmar, avalar, a apoyar una propuesta que vaya en contra de los autónomos y de los empresarios. Puede ser muy llamativo que esta propuesta, para cómo tienen que cotizar los autónomos y los empresarios, venga solo avalada por los sindicatos, que no tiene nada que ver la cotización de los autónomos y las organizaciones de autónomos ligadas a estos sindicatos. Pero que quien tiene que decidir sobre la cotización de los empresarios, se quede fuera. Bueno, vamos a ver, la negociación queda tiempo. Esto hasta el 30 de junio no va a pasar. De momento, los partidos políticos también se han pronunciado. Ha habido partidos políticos, como pueda ser el Partido Popular, que ha dicho no a este sablazo, Ciudadanos, que ha dicho no a este hachazo, e incluso Vox, que ha dicho que no está de acuerdo en esta propuesta. Con lo cual, ese consenso que hizo el ministro del Pacto de Toledo, se ha roto. El ministro también ha dicho en estas últimas horas que los autónomos están contentos con el nuevo sistema que propone. Yo le pido al ministro que salga a la calle, que hable con los agentes comerciales, que hable con los fisioterapeutas, que hable con la gente del campo, que hable con la gente de la hostelería, del comercio. Que hable, porque las organizaciones de estos sectores ya se han pronunciado y han dicho que no quieren esto. Hombre, indudablemente, nosotros veremos qué acciones tomamos, pero las que tomemos será consensuada en COE, en SEPIME y en ATA. Y no descartamos a día de hoy nada. Ahora, también digo una cosa. Los ciudadanos saben que ahora en Castilla y León, y dentro de poco en Andalucía, sobre todo los autónomos, se tienen que pronunciar sobre esta propuesta. Muy bien. La reforma laboral que plantea el Gobierno tiene aún muchas sombras. ¿Cuál es el planteamiento de ATA al respecto y en qué beneficia a los autónomos, si lo hacen en algo, esas nuevas medidas? La reforma que nos presentaron en junio del año pasado, la calificamos de intervencionista, retrógrada y marxista. Durante seis meses, la negociación ha sido muy dura y ardua. Incluso con momentos que se ha roto. Incluso momentos que se ha roto. El día 23 de... El día 22 a la 1 de la mañana, se cerró el acuerdo. Cuando durante tres horas, el acuerdo estaba roto. El 23, los órganos de gobierno de COE, SEPIME y los sindicatos, avalaron este acuerdo. Yo tengo que decir que esta reforma a lo mejor no es ni la que quería la patronal y seguramente ni la que querían los sindicatos. Pero es una reforma equilibrada, justa y que mantiene el 95% la reforma laboral de Fátima Báñez, de Rajoy y del Partido Popular. Que era algo que nos hemos preocupado en la negociación. Que no se tocaran los elementos de flexibilidad de la reforma laboral del año 2020. Es más, ¿en qué beneficia a los autónomos? Pues los autónomos, sobre todo, les beneficia en un aspecto. Artículo 41 del Estatuto. Que le permita a un autónomo que tenga trabajadores, poder decidir con sus trabajadores, sin que tenga que haber ni gobierno ni sindicato, qué es lo mejor para su empresa. Y digo esto porque en España hay 3 millones y medio de empresas o autónomos. De esos 3 millones tienen menos de 5 trabajadores, donde no hay representación sindical. En este tipo de empresas se puede llegar a un acuerdo, cuando las cosas vengan mal dadas, para, por ejemplo, salvar empleo, si eso significa reducir momentáneamente dos pagas extras. Los sindicatos querían cargarse eso. Al final no se ha hecho. Pero además se querían cargar la subcontratación, queriendo que un autónomo que tuviera una subcontratación o una pyme tuviera que acogerse al convenio de la empresa principal. Eso para un autónomo, por ejemplo, que trabaja para Telefónica, es un problema, porque no puede ser tener su trabajador en el mismo convenio que Telefónica. Eso era cargarse la subcontratación. Al final ha quedado que el autónomo que esté subcontratado va a tener el convenio del sector en el que hace la actividad. Y esto es lo más normal, porque el 99% de los autónomos tiene a sus trabajadores en el convenio del sector. Por tanto, muy equilibrada, sujeta con hilo. Por eso hemos dicho que si no sale o se toca en el trámite parlamentario, nosotros no salimos del acuerdo. Andalucía se ha convertido en la comunidad con más autónomos de España, superando incluso a comunidades que siempre han sido como Madrid o Cataluña. ¿Cuál es la clave de este éxito? Bajar impuestos, quitar trabas, generar confianza, estabilidad. Andalucía se ha convertido en una locomotora económica de España, generación de empleo y creación de empresas y de autónomos. Uno de cada cuatro autónomos que se ha creado en España en el último año tiene acento andaluz. Hoy somos la comunidad que lidera, pero han crecido no solamente los autónomos, han crecido los autónomos con empleados. Ha crecido el empleo que generan los autónomos. Y algo que a mí me encanta, lo tengo que decir. Las mujeres han vuelto a ganar a los hombres en creación de nuevos autónomos. Y creo que eso es importante, porque tenemos que seguir apostando, porque en el ámbito de los autónomos consigamos que se equilibre el número de autónomas y el número de autónomos. Todavía hay una diferencia, pero es muy importante esto que te estoy diciendo. Y lo que está claro es que bajando impuestos, eliminando trabas, generando confianza y estabilidad, se puede generar empleo, se genera actividad económica y también se recauda más. Porque es muy llamativo. Yo cuando veo los datos que Andalucía bajando impuestos recauda más, me echo las manos en la cabeza cuando hay otras comunidades que lo que pretenden es subir impuestos. Natural de Córdoba, hijo adoptivo casi de Jerez y madrileño por oficio. Lorenzo Amor, presidente de ATA. ¿Eres autónomo? Bueno, soy autónomo del año 1988. He sufrido muchas crisis. Te puedo enseñar la vida laboral, ¿no? La vida laboral mía, bueno, pues aparece cuando me di de alta de autónomo en el año 1989. Bueno, 88, lo tengo aquí. Lo podemos mirar. Lo podemos mirar. Si el alta, el alta está aquí. A mí me encantan estas cosas porque, que me hagas esta pregunta, porque hay quien está poniendo en duda en estos días que yo soy autónomo. Pero tú lo vas a comprobar como yo. Pero que está aquí. Yo no llevo gafas en estos momentos, pero creo que el primer alta está aquí. ¿Qué pone? El año 88, sí, en marzo. Uno del 3 del año 88. Evidentemente, hasta estos momentos, ¿no? Sí, 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 hasta ahora. Bueno, pues sí. 30 años creo que cumplo entonces en marzo de autónomo. Y, como te digo, con muchas vicisitudes. Momentos buenos, momentos no tan buenos. Porque este es el sínodo de ser autónomo, ¿no? Ahora, hay gente que dice que qué se ha hecho por los autónomos. Déjame que te cuente una cosa. Cuando yo me di de alta de autónomo en el año 88, los autónomos pagábamos el IAE. Ya no lo pagamos. Allí estuvo ATA, año 2002, gobierno de José María Hernández. Cobrábamos la baja por enfermedad. No teníamos derecho a ponernos malos. Cobrábamos la baja por enfermedad desde el decimosecto día. Hoy la cobramos desde el cuarto. No teníamos derecho al accidente de trabajo y enfermedad profesional. Hoy tenemos cubiertos los riesgos profesionales. No teníamos la incapacidad permanente cualificada para los mayores de 55. Hoy lo tenemos. No teníamos derecho a la formación. Hoy lo tenemos. Ser madre y autónoma era símbolo de desprotección. Hoy la maternidad, la paternidad y el riesgo del embarazo es un derecho para los autónomos. No teníamos derecho a paro. Un millón y medio de autónomos han cobrado una prestación por cese de actividad en los dos últimos años. Bueno, puedo seguir. Te podría decir todo lo que se ha ido haciendo. ¿Que hay mucho más por hacer? Muchísimo. ¿Que los autónomos seguimos siendo ciudadanos de segunda? También. Pero, indudablemente, la mochila de todo lo que se ha ido haciendo a lo largo de estos años, ahí está. Has comentado que se estaba diciendo eso, de que no eras autónomo. ¿Y es verdad eso también de que dicen que eres súper amigo de Pedro Sánchez? Bueno, a ver, yo a Pedro Sánchez lo conozco hace muchos años. Como a Pablo Casado o a Inés Arrimada, que sabéis que además es jerezana, o a Santiago Abascal. Conozco a Santiago Abascal desde hace tanto tiempo como a Pedro Sánchez. Mira, sacar una foto en redes sociales de la Asamblea General de ATA el 9 de marzo del año 2020, donde estoy con el presidente del gobierno, pero omitir en esa foto o en esa foto que allí está Isabel Díaz Ayuso, que allí está Almeida, que allí está Inés Arrimada, que allí está Begoña Villasís y que allí está muchísimos políticos y más de 600 personas de todo el ámbito social, económico y compromisarios de ATA, que son los que al final te votan y me reelegieron como presidente, pues, hombre, digamos, es tergibesar un poco el tema. Es como decir, cuando he visto alguna foto por ahí también, que nosotros hemos premiado a ministros socialistas y ponen la foto de Caldera. No, a ver, nosotros no hemos premiado nunca a un ministro y los premios autónomos del año nunca han premiado a un ministro. Premian iniciativas y premió el Estatuto del Trabajo Autónomo. En aquel entonces el ministro era Caldera y lo recogió. Como premió el plan de pago a proveedores y el ministro era Montoro y lo recogió Montoro. Como premió a la tarifa plana y la ministra era la ministra Báñez y lo recogió la ministra Báñez. Como hemos premiado este año a la UME y lo ha recogido la ministra de Defensa. Como también premiamos hace años a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estando el director general de la Guardia Civil y el director general de la Policía con el ministro Marlaska. Eso no es premiar al ministro socialista. Digo, te voy a contar un detalle. Yo hablo con Pablo Casado pues prácticamente cada 15 días. lo he visto en estos dos últimos años casi 10 veces. Con Inae Arremada exactamente lo mismo y con Santiago Abascal pues prácticamente cada mes, cada dos meses hablamos. Con Pedro Sánchez lo vi el día 9 de marzo del año 2020. Lo vi este año en junio cuando se firmó la reforma de pensiones en la Moncloa y no lo he vuelto a ver en toda la legislatura ni he vuelto a hablar con él. ¿Cómo se compone la federación? ¿Cuál es la estructura? Pues la federación es una organización muy grande. Muy grande. Hombre, en 2004 cuando yo llego a ser presidente la organización estaba compuesta por cuatro, por cinco organizaciones, tenía 16 sedes y unas 20 personas trabajando. Hoy la federación la conforman 300 organizaciones. De esas 300 organizaciones, 17 son organizaciones de atas autonómicas que tienen su propia estructura, sus propios órganos de gobierno elegidos por los socios autónomos. Esas 17 atas cobran una cuota de 150 euros al autónomo y de ahí de esa cuota le pasan 20 euros a la federación. Igual que luego tenemos aparte de las 17 atas tenemos prácticamente más de 270 organizaciones que son desde Consejos Generales de Colegios Profesionales, asociaciones sectoriales, territoriales de todo tipo, farmacéuticos, loteros, fisioterapeutas, ópticos, comercios, hostelería, no me quiero dejar de sanidad, pero hay infinidad. Solo la sectorial de sanidad tiene más de 200.000 autónomos. La federación tiene unos órganos de gobierno, tiene una asamblea que la conforman 500 compromisarios en representación de esas 300 organizaciones. El reparto de estos compromisarios está en base a la cuota que paga cada asociación a la federación. Tiene una junta directiva que la conforma más de 30 personas en representación de todas las organizaciones. Las decisiones son colegiadas y tenemos más de 300 personas trabajando. Insisto, más de 300 personas trabajando en toda España. por cierto, las cuentas de ATA están publicadas en la web y cada subvención que recibe ATA tiene una explicación y está publicada en la web por una auditoría externa publicada en la web. Estamos en Jerez, una ciudad donde no solo resides, sino que te tiene enamorado. Bueno, yo de quien me enamoré primero, de quien me enamoré primero, que me trajo aquí, fue de una compañera de trabajo. Sí, yo en el año 2005 conocí en ATA a una compañera de trabajo, Irene. Cuando la conocí, pues me enamoré de ella. Yo estaba casado y bueno, como la han pasado a la infanta, las cosas, hay veces que no van bien y encuentras el amor. Me enamoré de esa persona y en 2007 me casé con ella. Es mi mujer a día de hoy. Hay algunos que dicen cómo está la mujer trabajando. Es que yo no soy de esos hombres que cuando conoces a una persona en el trabajo, hace un gran trabajo y te casas con ella, por mucho que tú seas el jefe o el presidente, porque no soy el jefe, soy el presidente de ATA, hay una estructura donde hay un responsable de relaciones laborales. Yo no soy de esos hombres que piensan que las mujeres tienen que estar en la casa planchando y cocinando. Pero también hay quien dice que Daniel, que está casado con la hermana de Irene, está enchufado, trabaja en ATA desde el año 2006, cuando se decide crear en Jerez y aterrizar en Jerez para crear la primera sede. Que fue hace 15 años, ¿no? 15 años va a cumplir, este año fue 2016, bueno, lo ha cumplido ya, porque fue en 2006, perdón, va a cumplir 15 años. Hombre, y cuando una persona, y tú sabes de lo que te digo, lleva 16 años trabajando en una organización o en un trabajo, es porque tiene que ser productivo, si no, no está. Cuando todas las contrataciones en ATA, todas las sedes que se abren en ATA, todo pasa por la Junta Directiva y está en la ATA de la Junta Directiva. Y hay un responsable, una responsable, mejor dicho, de contrataciones en ATA. A ver, que digan que el presidente de ATA Andalucía es mi hermano, bueno, los autónomos socios de ATA en Andalucía lo han reelegido tres veces, dos veces ya, señal de que lo está haciendo bien. Que mi padre fundó ATA y que me enchufó, sí, mi padre fue el fundador de ATA en 1995. Somos una asociación que no nace ni ningún sindicato ni de ningún partido político, sale de la calle, de la sociedad. Él, con tres autónomos, creó ATA. En el año 1995. Por cierto, yo le dije que estaba loco, que dónde iba, que no perdiera el tiempo. En el año 2000 me piden extender ATA, extender ATA por toda España. Y estuve entre 2000 y 2004 siendo coordinador general de ATA. 2004 me piden las cinco organizaciones que conformaban ATA, Andalucía, Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana, y Comunidad de Madrid. Me piden presidir la federación y seguir en esa expansión que estábamos teniendo por toda España. Yo acepté, me eligieron y aquí estoy. He tenido tres reelecciones, he tenido tres reelecciones. Hombre, son 500 compromisarios los que tiene ATA. Para ser elegido presidente, obligatoriamente, tienes que tener el respaldo de dos tercios de la Asamblea General que conforman los 500 compromisarios. El día que haya otra persona que quiera estar, yo estoy encantado, Jaime, de en vez de estar pegando cornada y peleándome con el ministro en Madrid, estar en mi casa, estar en mi tierra, en Jerez. Si yo, en esto, como todo, yo soy autónomo y he pasado momentos muy malos. Fíjate, no me cuesta trabajo de decirlo, he estado embargado por la seguridad social. Sí, sí, porque los autónomos tenemos un problema, que hay momentos que te van bien y momentos que no te van bien. Yo he tenido embargos de la seguridad social. En mi vida laboral verás que hay escalonamiento de meses que me doy de baja porque no podía pagar todo el año entero. Pero eso hay que vivirlo y hay que ser autónomo para vivirlo. En estos momentos, pues mira, te soy franco, no me va mal como autónomo. Aunque la crisis me ha dejado alguna empresa en el camino, pero en estos momentos no me va mal. Sabes que soy agente comercial, estoy en el ámbito de la consultoría, del asesoramiento y bueno, ahí vamos. Pues muchas gracias, Lorenzo, por atendernos y mucha fuerza y mucho ánimo en esta negociación tan fuerte que puede cambiar hasta el devenir de los autónomos e incluso provocar muchas bajas. Yo le quiero trasladar a los autónomos que no están solos, que nosotros tenemos una estrategia de negociación y una estrategia de actuación. Esto, para aprobarse, lo tiene que aprobar el Parlamento. Podrán avalarlo las organizaciones que quieran. Pero conozco a los partidos políticos y conozco las fuerzas de los autónomos en la urna y vamos a trabajar porque esto que nos están proponiendo no entra en vigor. Ahí lo dejo. Pido confianza y tranquilidad porque no están solos. Había quien decía con la pandemia, había quien decía con el inicio de la pandemia que los autónomos se quedaron, se iban a quedar. Cobraron un millón y medio de autónomos el cese de actividad. Algunos me acusaban de que si ruido esto o lo otro. El ministro tuvo que cambiar, el gobierno tuvo que cambiar, el decreto de marzo lo tuvo que cambiar dos veces para que entraran todos los autónomos. Ahora en septiembre se puso en marcha la última prórroga del cese de actividad. Protestamos porque a los autónomos de La Palma los estaban dejando tirados. En el mes de septiembre, en los de octubre, solo 40 autónomos se acogieron al cese de actividad. Conseguimos que lo cambiaran. En este último mes de diciembre, 900 autónomos de La Palma, gracias a ese cambio, se han acogido al cese de actividad. Solo digo que tranquilidad, paciencia, esto va para largo y confianza y compromiso de que los autónomos no están solos. Y muchas gracias, Jaime, por esta entrevista que ha sido encantadora en la tierra, que me ha acogido también poder mantener contigo esta entrevista. Muchas gracias a ti.